El brillante evento fue encabezado por el secretario general de gobierno licenciado Armando Martínez El presidente de la Comisión Permanente de Off-Road en Sud-California, Pedro Velázquez Hernández Carlos Valdés Miranda, presidente de la Asociación de Pilotos Así como presidente de los clubes federados, entre otras personalidades Fueron decenas de asistentes los que se dieron cita en la palapa anexa a El Caimancito Entre ellos pilotos, grupos de apoyo, familiares y aficionados en esta ceremonia Que fue abierta al público y donde se brindó una deliciosa comida, bebidas refrescantes Y la participación de grupos musicales para alegrar aún más este concurrido acto Primeramente intervino el presidente de la Comisión Permanente de Off-Road, Pedro Velázquez Hernández A nombre de todos los clubes federados que conformamos el campeonato oficial 2013 Le damos la más ingrata bienvenida a todos los equipos y premiados de esta tarde Espero les haya gustado la premiación, espero les gusten los trofeos y espero que se pasen una tarde muy bonita Muchas gracias Y a continuación tocó el turno al secretario general de gobierno licenciado Armando Martínez Vega Quien cabe hacer menciones gran aficionado a Off-Road y en su mensaje señaló Saludar con mucho aprecio a todos los pilotos, a las familias de cada uno de los pilotos Por supuesto saludar con mucho aprecio a Carlos, a Pedro, a Don Moncho, al amigo diputado Zavala Corredor también de mucho arraigo y por supuesto a los representantes de los clubes que están con nosotros en esta mesa y sobre todo quiero resaltar el gran esfuerzo que ponen todos nuestros pilotos arriesgando cada vez que hay carrera subida en pro del bienestar de sus clubes pero sobre todo por dar la alegría a las subcalifornianas y subcalifornianos que tanto apreciamos este arriesgado pero bonito deporte La verdad quiero que esta tarde la gente que va a salir premiada pues lo ha hecho porque aportaron su mejor esfuerzo que estos diplomas y estos trofeos que se les entregan de hoy pues el reflejo del esfuerzo que hicieron en todas las carreras que se llevan a cabo durante todo el año por parte de nuestro gobernador Marcos Covarrubias, de gobierno del estado fraternalmente dejamos y como ya lo hemos externado en las diferentes reuniones que hemos empezado a tener con los organizadores dejamos abierta la posibilidad de poder ir haciendo un mejor ejercicio para que estas carreras cada año tengan mayor organización tengan mayor apoyo y sigan siendo el deporte principal que admiramos todas y todos los subcalifornianos enhorabuena y felicidades a todos los que reciben estos premios Enseguida se inició la entrega de galardones a los mejores pilotos del campeonato oficial 2013 a tercero subcampeón y campeón de todas las categorías convocadas se inició con la clase 6 donde el tercer lugar lo ocupó Víctor Zarate Mercado subcampeón Gabriel Iram Sánchez y el campeón Benjamín López en la clase 11 Salomón Salvatierra, Diego Robles y el campeón Giovanni Alucano Burgoyne en la división 18 tercer lugar fue para Eduardo Tello en segundo lugar se ubicaron Eric Yomar Zavala y el campeón Sandy Hall la clase 14 fue para Rudy Quintero en la tercera posición Francisco Pau Castillo como subcampeón y Carlos Godínez Galeana el campeón la clase 9 premió a Paul Escobedo, Fernando Marrón, Héctor Olmos y José Ricardo López la clase 15 tercer lugar para Antonio Hernández, Romel Carballo en segundo y Pedro Velázquez que fue el monarca la Stock Mini se la agenció como tercer lugar Renato Avilés el trofeo lo recibe Raúl Camacho como subcampeón y Luis Gato Yuen que fue el monarca en la 8 Stock se entregaron reconocimientos a Miki Monroy como tercer lugar Jaime y Jorge Avaroa en segundo y Samir Rivera que repite como campeón a 5600 tuvo a los mejores con Armando Murillo en tercero Gustavo Nava en segundo y Javier Montoya con el campeonato la clase 7 libre Diego Lee Bale en tercero Luis Fernando Cota subcampeón y Hugo Sainz que fue el mejor del año en la clase 17 Pedro Castro Carranza en tercero Larry Nach en segundo y Jesús Contreras el que se coronó en la 16 en tercero Fernando Cervón en segundo Alba y Roberto Sandoval y campeón Juan Francisco Briseño la clase 8 tuvo a Alfonso Jaime Tabasco como tercero en es Messi López como subcampeón y Andrea Tomba que repite con el número 800 en la clase 12 Otomir Huerta fue tercer lugar Carlos Amador en segundo lugar y Juan Carlos Osuna y José Cervantes que fueron los campeones mientras que en la clase 2 Oscar Moreno quedó en tercero Sandy Hall en segundo y José Vizcaíno que fue el monarca la clase libre tuvo a Fernando Hoyos en tercero Abel Sandoval como subcampeón y Steve Barry que fue el claro campeón en la Trophy Track finalmente Alejandro Barocco por la tercera posición Enrique Murillo en segundo y José de Jesús del Mayo Flores que fue el monarca entregaron otros reconocimientos muy merecidos y que fueron a Marco Antonio López 5 Rafael Aro Pulido y Sam Lassel como homenaje póstumo así como también a Francisco Nacho Monroy Javier Murillo y Víctor Seña que estuvieron presentes como impulsores del automovilismo a Matt Campbell Martillo Racing a Néstor Tito Herrera y Jimmy Jeffries hubo reconocimiento en la trayectoria como Guadalupe Lupito Avaroa, Octavio Távalos Jaime Landín, Guillermo Vizcaíno y Felipe Neri Álvarez son ellos los mejores pilotos y personalidades galardonadas en esta ceremonia éxito celebrada en la playa de la residencia El Caimancito El Caimancito